¿Qué te parece el partido? No, bueno, fue un partido duro, veníamos del partido contra Candil, que fue muy duro también. Por suerte, bueno, en el momento justo hicimos el gol y logramos la clasificación que era el objetivo principal. Bueno, muchas gracias, creo que ellos en sí no generaron muchas chances, fue una al principio del primer tiempo y una que tapé abajo. Y luego creo que intentamos estar bien parados, fallamos en una, fallamos en una defensivamente y queda. Este campeonato es así, podés andar muy bien, que si cometés un error, es gol y podés quedar afuera en una tarde. Así que contento por la clasificación, pero no conforme, hay que seguir mejorando, ¿verdad? Muchas gracias.